quiero iniciar este vídeo mostrándoles algo que me acaba de llegar me llegó hace unos días pero se los quiero mostrar aquí es como pueden ver la placa de youtube y esto es pues gracias a todos ustedes a que se suscriben al canal a que comentan a que comparten los vídeos así que pues esto es gracias a ustedes les comento porque pues he recibido pues mucho apoyo de todos ustedes y pues nada más les pido ahí que sigan apoyando el canal para seguir creando más contenido para ustedes para pues mostrarles más piezas y pues bueno estoy súper contento de haberla recibido obviamente esta placa no es por cantidad de suscriptores ahorita tenemos como 700 y cacho pero pues vamos por mil no sigan apoyando aquí el canal esta placa pues como dice ahí solamente es por alcanzar muchos éxitos pues está la mando a youtube como pueden ver aquí y pues les digo les agradezco muchísimo todo el apoyo recibido por parte de ustedes ojalá que pues sigan igual apoyando aquí el canal y pues les agradezco muchísimo solamente quería mostrarles esta pieza que me llegó y pues está estoy muy contento por haberla recibido así que pues muchas gracias a ustedes esta placa también es de todos ustedes de todos los suscriptores de aquí del canal de charly gonzález honor collector como dice aquí la placa y como se vieron haber imaginado pues esta placa efectivamente no no me la regaló a youtube más bien me la regaló a mi sobrina jessica jessy muchísimas gracias por haberme entregado esta placa esta va a tener un lugar especial aquí en la colección porque pues bueno ella me la regaló por mi cumpleaños hace unos días no me lo esperaba cuando la vi yo dije wow súper padre entonces este pues es un súper súper detalle que te digo pues yo creo que tiene más valor que si me lo hubiera entregado directamente en youtube así que muchísimas gracias por esta sorpresa que me encantó pero bueno regresamos a la normalidad y ¡Gracias! 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 Ya después vi que Trick or Treat la iba a lanzar y dije pues me espero a que la saquen Trick or Treat Dijimos para tener una figura con licencia es una figura de escala 1.6 Entonces pues como ven si la abrimos y primero vemos la caja como siempre ya ven que les muestro cada figura Y antes de abrirla les mostramos la caja por los costados por la parte de atrás y todo Porque aparte tiene muy muy buen diseño el empaque de esta figura así que pues vamos rapidísimo a verla y pues bueno primero estamos viendo aquí lo que es la máscara que bueno ya se las había mostrado anteriormente es otra de las piezas que tengo de este personaje esta máscara pues yo la había comprado totalmente blanca bueno no totalmente blanca sino más bien no traía manchas de sangre y pues yo ahí le puse unas manchas de pintura simulando la sangre pero pues bueno aquí lo importante no es la máscara sino mostrarles lo que es la figura de Terry Fair que bueno pues aquí estamos viendo el empaque por la parte de enfrente aquí estamos viendo la parte de arriba que pues ahí dice Terry Fair es una figura de Art Clown como les dije escala 1.6 es aquí estamos viendo pues bueno este es el personaje les digo la parte de enfrente ahí viene que es de Trick or Treat Studios pues les digo me gustó porque pues es una figura con licencia de Trick or Treat aquí viene lo mismo Trick or Treat escala 1.6 Terry Fair está muy padre el diseño porque miren por ejemplo la parte de atrás miren la fotografía está genial me gustó muchísimo el arte de este empaque vaya este está súper genial aquí vienen ahí algunas indicaciones y pues está súper padre la verdad vamos a verlo de lado pues igual dice Terry Fair y pues volvemos a la parte de enfrente vamos a abrirlo para verlo ahora sí miren por aquí les digo que el arte está genial porque miren antes de ver la figura miren cómo está aquí la otra fotografía que trae en el interior está súper padre vamos a ver ahora sí ya lo que es la pieza ahorita la vamos a sacar para ver todas las articulaciones que trae y todo esta trae ropa de tela y trae ahí algunos accesorios como podemos ver trae intercambio de manos trae una sierra también una bueno si es una una cegueta no sé cómo se llama esta como si una una sierra y pues bueno vamos a sacarla de su empaque para apreciarla mejor pues desde los zapatos la ropa el diseño de las manos del rostro la verdad es que es una pieza excelente es una réplica exacta al personaje de la película tal como lo vimos en estas dos películas que les mencioné todo el diseño los detalles que tiene son perfectos me gusta muchísimo el rostro como lo pueden ver si lo comparamos con el personaje de la película pues es les digo una réplica exacta perfecta de este personaje les comentaba que pues la ropa es de tela y tiene aquí algunos accesorios como pues es el intercambio de manos y trae esta les digo es como una cegueta o algo así para pues ahí hacerle algunos cambios me hubiera gustado que trajera otro rostro hay una figura más un diseño más de esta de este personaje o de esta pieza de esta figura también de Tricor Treat pero esa viene manchada de sangre era la que yo andaba buscando pero pues la verdad es que intenté comprarla ahí directamente en Tricor Treat pero pues tuve algunos problemillas no pude realizar la compra honestamente no sé si Tricor Treat envía a México según me han dicho que sí quise hacer el pago a través de Paypal y pues bueno por una cuestión o por otra pues no pude realizar la compra pero ya después conseguí esta pieza anduve buscando pues la otra la otra edición que es una edición pues digamos que un poco más exclusiva la que está manchada de sangre me dijeron que si estaba un poquito difícil conseguirla aparte pues es más cara todavía pero pues dije no o sea últimamente pues esta es una pieza excelente también y pues de todas formas también viene manchada de sangre el rostro un poquito ahí miren como pueden darse cuenta les digo el diseño está excelente trae 30 puntos de articulación la ropa les digo es de tela y pues bueno ahorita les voy a mostrar cuáles son los puntos de articulación la verdad es que desde que saqué la pieza al tocarla pues sí se siente es bien extraño porque se siente aguada o sea de la cintura a las piernas los brazos se siente aguada más sin embargo se puede parar perfectamente como lo estamos viendo aquí sin ningún problema le acomode nada más los pies y súper rápido se acomodó y pues les digo vamos a ver los puntos de articulación que tiene esta pieza que les digo son bastantes primero como les comentaba miren lo agarra uno y se siente miren de hecho aquí se ve donde se mueve todo está totalmente aguado por tantas articulaciones pero les digo es increíble que como quiera uno lo acomoda digo sí tienes que acomodarlo obviamente porque pues no se te va a caer pero pues este no se batalla mucho para sostenerlo y ponerlo de pie nada más cuesta nada más de nivelarle ahí los pies que bueno y aquí me está haciendo quedar mal porque no estoy pudiendo este no es cosa nada más de acomodarlo bien es que ahorita cuando estoy de espaldas y como que no lo acomodo pero miren ahí está este se acomoda súper bien hizo que está un poquito inclinado hacia adelante pero pues este miren con el rey lo moví y se queda o sea no no se cae ni nada no sé en realidad cuántas articulaciones tenga bueno supe que tenía 30 pero no sé cuáles son o sea me imagino que son las típicas que es la cabeza las manos este la cintura las piernas los pies pero pues bueno vamos a checar a ver si son 30 efectivamente vamos a contarles rapidito una pues debe ser la cabeza que si efectivamente aquí como estamos viendo se le mueve de un lado hacia otro y pues bueno trae este articulación también en las manos que pues bueno aquí vemos las manos que se le mueven dos este aquí en en lo que es el codo tres pues bueno es que parte me imagino que esta de contar como cuatro cinco la otra mano aquí la cintura pues seis miren como se pueden pues de hecho lo pueden sentar o sea miren seis este aquí las la rodilla los pies también se le mueven este pues bueno igual no los voy a contar porque son 30 en total es lo que venía en la en las especificaciones del muñeco este pero pues como vemos se los mostré ya está excelente la ropa les digo es de tela trae un zipper por la parte de atrás miren como pueden ver este bueno es que por la luz no se aprecia bien pero ahorita lo vamos a ver para que chequen este en unas imágenes que las voy a hacer para que vean esto que trae un zipper en la ropa y pues pobre Terryfer lo terminé desnudando le quité la ropa bueno nada más le bajé un poquito ahí el vestuario o la ropa que tiene para que vieran pues todas las articulaciones como se le ven aquí en el cuerpo está muy bien hecha esta figura vamos a verlo un poquito aquí en la parte de atrás les digo que traía un zipper se lo logré bajar estaba un poquito duro yo creo porque estaba nuevo no sé pero pues aquí podemos apreciar como es el muñeco por dentro y pues el por qué viene así pues bueno pues por todas las articulaciones les digo que trae son 30 puntos de articulación la cabeza de hecho pues aquí yo había contado el codo pero pues como vemos aquí trae otra articulación en el hombro trae otra o sea sí trae bastantes articulaciones la figura como les dije está un poquito aguada pero pues es por eso porque trae muchos puntos y aparte pues se puede detener muy bien aquí como la estamos viendo les dije ahorita batalló un poquito pero pues bueno estaba de espaldas y estaba todo movido el muñeco pero pues aquí podemos ver lo bien que se puede detener esta figura aquí lo vemos ya pues sin la mano le quité una mano porque vamos a ponerle una de sus manos que trae aquí para que es la que sostiene la sierra vamos a ver qué tan difícil o fácil es ponérsela la otra se la quité de volada esta vamos a ver qué tan fácil se le puede cambiar a veces cuando están nuevas las piezas pues se batalla un poco pero pues bueno al parecer creo que ya se la puse ahí quedó la mano eso es para que sostenga esta esta cegueta o cierra les digo no sé cómo se llame realmente pero sí creo que es cegueta para que la agarre miren súper bien que la agarre esta esta pieza o este accesorio que trae entonces vamos a ver si otra vez no batallo para para detenerlo pero no miren es lo que le digo se ve súper súper padre mide como que será unos 40 centímetros otros 35 por ahí este y las de NECA pues por lo regular miden entre 17 20 centímetros entonces esta es una pieza más grande de hecho ahorita podemos compararla con una más de una de las piezas de NECA para que vean miren ahí por ejemplo está comparado lo que es la figura de Terry Fair con una pieza de NECA o sea la la diferencia de tamaños pues es si bastante considerable es muy muy grande la diferencia es prácticamente la mitad de una de una figura de NECA con esta figura de Tricor Tris la verdad es que si está de muy muy buen tamaño esta figura de Terry Fair me la mandaron directamente desde Tony's Games la verdad es que esta tienda a mí me gusta bastante ya anteriormente les había mostrado algunas piezas que he conseguido con ellos como lo es el diorama de los Tony Terrors de Chucky o no sé si recuerdan también hace unos videos atrás que les mostré la figura del hombre lobo en Londres esas piezas todas me las han estado enviando ellos lo que me gusta de esta tienda es de que aparte de que son súper amables y bien atentos pues tienen un gran surtido de mercancía aparte de que pues son piezas que a veces en Estados Unidos apenas salieron y aquí en México aún no se pueden conseguir pues Tony's Games siempre se distingue por eso de que son como que de los primeros en surtir este tipo de mercancía y pues traerlo al alcance de nosotros los coleccionistas siempre están al pendiente de los paquetes este los mandan rapidísimo por ejemplo esta figura de Terrifer yo se las pedí un día y les dije oye si te la liquido y cuando me la mandas yo dije me voy a decir mañana o pasado no ese mismo día me la mandaron y al día siguiente yo ya la tenía aquí en la casa son de mi total confianza y pues yo se los recomiendo bastante aquí en la descripción del video pues les voy a dejar el enlace a sus redes sociales para que los contacten y busquen ahí toda la mercancía que tienen van a ver que algo les va a gustar de ahí así que no duren en comprar aquí en Tony's Games y pues esta es una pieza más que se une a la colección que pues bueno espero que les haya gustado la verdad es que si la llegan a ver por ahí tienen que adquirirla porque no se van a arrepentir entonces pues bueno yo hasta aquí les dejo este video que espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado la pieza muchísimas gracias por suscribirse al canal por ver los videos por comentar los comentarios significan mucho para mi la verdad es que cualquier crítica positiva negativa pues es bienvenida entonces pues ahí los leo y por el momento yo me despido pero los veo muy pronto en un próximo video hasta pronto